Un complejo estructural compuesto por canchas múltiples para diversas prácticas deportivas, camerinos, graderías, baterías sanitarias y demás obras de adecuación componen el nuevo polideportivo edificado en un punto estratégico de la Verde del Arenillo, Corregimiento de Ayacucho, que beneficiará a la población de este reconocido rincón del campo palmirano. Gracias a estas inversiones y demás formas en que ha hecho presencia la Administración Municipal con el apoyo de las Fuerzas del Orden, de manera paulatina se le regresó la tranquilidad a los pobladores de este sector rural, que en épocas anteriores serán golpeados por el flagelo de la violencia. El deporte y su promoción ha sido una de las mejores herramientas para la erradicación de los hechos violentos, pues permite que los habitantes adquieran no solo hábitos saludables, sino un esquema positivo de comportamiento. La principal finalidad de este polideportivo es el de mantener un escenario que invita a la sana convivencia, haciendo énfasis en los valores humanos y sociales positivos. Los pobladores y visitantes de El Arenillo cuentan desde ahora con este espacio para el sano esparcimiento con las garantías que ofrece esta construcción de calidad.